Lo que esperamos sea un apasionante partido entre Vélez y Boca. Ya llega la orden de Ángel Sánchez. Ya la tiene el micro gómero, está pelando la facha Cardoso. Aquí la pelota la tiene Cardoso, que obviamente viene a tapar Canigia. El balón que llega para el zurdo, el capitán de Vélez, Mauricio Pelegrino. Se viene el chino, Sándorá. Viene acompañando Cordone también en aquel sector. Aquí está, tratando de jugar con Cordone, Arrúa Barriena que lucha. Falta la pelota, E.V. Vélez. Las cabezas de Vélez, sigue buscando el primer gol del partido. Allí estaba intentando el arquero de Boca. Se le va a dar bien a través Cordone, Vélez Boca, Daniela Categrino, Sándorá. Se muestra el chino, el primer gol del partido. Se viene Vélez, se acelera, se le va a dar contra tres. Allí está Cordone, que está agrandado Cordone, 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 Cordone. ¡Palo! Salva Traverso Milagro en el área de Boca. Segunda salvada consecutiva de Boca. Le pega con surda a Cordone. Había superado, como vemos, el intento defensivo del arquero. Esa pelota que es de vuelta por el palo y hacia adentro. Cordone había dejado a Bermúdez en el camino. Había pasado entre los dos últimos defensores que había dejado Boca. Había perdido esa pelota. Recordemos Traverso, frente a Pozo. Llegará el síndrome de Pacha, Cardoso. Cardoso viene a Penegrino. ¡Voy lo planiza! Cardoso va a dar la vuelta a la Penegrino, para el chino. Señoras y señores, alcanza a salvar Córdoba. ¡Ah! Insiste el turquito, Sandoz. ¡Ah! Los goles que se están devorando, Nele. La devolución había sido... No, perdón, de un saín. Pero allí aparece Patricio Canas. Está luchando Verti. Vete, Caña, Palermo habilitado. El gol de Palermo. ¡Oh! ¡China ver parado! ¡Ah! Señoras y señores, sobre la línea, salva a Penegrino. ¡Ah! ¡Ah! Chilaberto. Chilaberto estirando, extiende su brazo, casi intuitivamente. Había puesto el cuerpo al pelotazo. La pelota que se lleva a Chilaberto no puede reaccionar porque se le abre. Tienen los ojos, con toda desesperación. Va a llegar Maradona para cabecear. Cabecea Maradona en comba, sin fuerza, ahí al medio. Justo donde estaba Penegrino para rechazar. La pelota que llega para Usain. Él buscando el primer gol de la noche. Usain, que bien la hizo Usain. ¡Pero! ¡Qué espectacular lo de Claudio Usain! Miradrosamente, hasta una pasada la media hora, con un arquero superado. Otra vez el travesaño. En este caso, ubica la caída de la valla de boca, cuando el arquero estaba totalmente superado. Tocaba esa pelota, Cams ya metió otra vez traveso para Maradona. Ahora Descaroca, el centro de Maradona. ¡Maradona! ¡Se lo vuelve a Palermo en el segundo palo! Saki desde el arco para Vélez, que fue ahora el que se salvó. Allí había acomodado la pelota de Diego Armando Maradona. La picota era el Vasco, que bien la hizo Diego. El Vasco, viene Carija, viene Palermo. Gol de Palermo, se lo bajó Palermo. Señoras y señores, otra vez Maradona. ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Palermo! ¡Acaba de liberarse el gol rojo! Esto es curioso. Maradona la paga a Chilaber y Chilaber a Maradona. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien le quedó Maradona a esta pelota! Porque acá tiene más distancia, no está tan cerca. ¿Dónde la pone? Vuela Chilaber. Es posible que la sacara al arquero. La pelota alcanza quizás, inclusive, a tocarla ligeramente en esta oportunidad. Por eso la pelota toma efecto al dar en el pago. Aquí lo quedó. Pero qué bien le quedó Maradona. ¿Y dónde la va a colocar? Y allí huele a Chilaber. Víganme ustedes. A ver. Alcanza a tocarla a Chilaber y le vuelca por el pago. En el ángulo derecho se metió la pelota. ¡Galado el chino! ¡Qué barba! ¡Qué remaja! ¡Gams! Falta de canica que estaba molestado. Lo tiene que echar a canica. No es tan mejor amonestar, ¿ves? Pero es por reiteración de faltas que en consecuencia la expulsa. Pero realmente fue a la pelota llevada del tiempo. No fue violento. No impactó fuerte del adversario. Aquí lo que va a hacer. A mí ya va. No va a llegar. Apenas si lo rosa. En definitiva. Paga el precio de infracciones anteriores. No va a dar. Esta no era para mí. Chilaber. Le va arriba. Le llegaba a Cardoso. Y luego se perdió Cardoso. ¡Cardoso! Me esperó. Me esperó. ¡Cardoso! En el estadio José Amartitani acaban de igualar 0 a 0, Vélez y Boca.